¿Qué tal, míster? Jodido. ¿Cómo puedes explicar esto? En principio un partido que parecía que con el empate se lo podía llevar las palmas y errores gravísimos atrás. No sé, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues lo mismo que me pasó el día del Cádiz y lo mismo que me pasó el día del Lugo. Es lo mismo. Si el equipo quiere jugar a ganar, que es lo que yo estoy intentando, que juguemos a ganar y nos abrimos un poquito más de lo normal, sea en casa o sea fuera, automáticamente nos estamos jugando lo que está pasando en los tres partidos de fuera de casa. En casa pasa menos, pero con la misma intención de ir a ganar el partido, de ser un equipo ofensivo, estamos teniendo unos terribles problemas atrás, no me había pasado nunca en la vida. Encajar en tres partidos seguidos fuera de casa cuatro goles es una barbaridad. sin que el otro equipo sea mejor que nosotros y teniendo oportunidades de, por lo menos, no sé, yo creo que hemos tenido hasta más oportunidades de ganar, de conseguir gol, no sé si de ganar, de conseguir gol. Y, por ejemplo, en el segundo gol, o el segundo gol que nosotros podemos hacer, perdón, que es el 2-2, que estamos debajo de los palos y que al final no lo hacemos, en la misma jugada se convierte en un 3-2. Esto es constante, constante, es una auténtica, es un despropósito, pero es lo que tenemos. Todo el mundo habla del equipazo que tiene la Unión Deportiva, y yo digo que no tenemos un equipo, porque un equipo no permite que eso pase. Y yo cuando hablo de equipo, estoy hablando, creo que todo el mundo me entiende lo que es un equipo. No permite que esas situaciones pasen. Toda la gestión de los jugadores descolgados que quedan por ahí, tienen que estar apretados, tienen que estar apretados. Y estamos hablando y estamos trabajando para que eso no suceda, pero es que todo se convierte en una contra. Todo, cualquier situación, fuera de casa, todo se convierte, es una incongruencia, además, fuera de casa. Y hay que parar esa sangría. Paco, ¿qué buscaba con el cambio de Rubén Castro, sacando la suplencia, y dándole entrar a Rafa Mir? Boca, prácticamente ya lo he probado todo en todas las líneas. Bueno, es la única que me faltaba. En algunos casos, al final llevo cinco partidos, pero llevo un mes, y para mí es una pretemporada sobre la marcha. Sobre la marcha, no es una pretemporada, porque son partidos de liga, son partidos oficiales. Pero tengo que terminar de ver algunas cosas que me permiten. Si yo no tengo la cabeza fría en eso, para ir tomando decisiones de este tipo, nunca tendré ese equipo por el que yo reclamo, y digo que tenemos que tenerlo. Creo que es... Todo lo demás no ha tocado nada respecto a la semana pasada, porque ya voy encontrando la idea, o ya he encontrado la idea con la que tenemos que jugar. Pero mira, desgraciadamente, a la media parte viene Blum y se ha lesionado. Estaba haciendo una primera parte magnífica y estaba haciendo un daño a la banda izquierda importante para nosotros. Pues se nos ha caído. Tenía que ver un delantero centro grande, alto, cómo es Rafa Mir, cómo funciona, cómo se mueve, cómo se maneja, porque hasta ahora no había tenido una oportunidad. Y he tomado esa decisión precisamente por esto, por ver esa solución, no esa situación. Pero, en definitiva, respecto a la semana pasada, era un cambio nada más, que eso es lo que tengo que conseguir. Un equipo que no juegue, he estado repasando desde el primer partido hasta ahora, primer partido de liga, no mío, desde el primer partido ha habido seis o siete ideas de juego. Yo quiero tener una definitiva y que nos dé la seguridad que nos está faltando en defensa y las mismas soluciones en ataque, pero haciendo gol. Porque ya llegamos, ya no es como el primer partido, ya llegamos, ya creamos ocasiones, ya tenemos posibilidades de gol, se crean oportunidades, vale, eso está ahí. Pero la defensa hay que corregirlo, es una barbaridad, es una barbaridad, es una sangría. Hola, Paco, buenas noches. ¿La situación te puede llevar a cambiar de opinión en cuanto a pedir jugadores o algún jugador al refuerzo invernal? Vuelvo a insistir en que lo primero que hay que tocar, y os lo dice alguien, que creo que no haya nadie que haya sacado más jugadores de la cantera, son los jugadores de casa, porque tienen hambre. Tienen hambre. Nosotros tenemos ocho defensas, todos con mucho renombre, y que vamos a seguir trayendo jugadores de esos, en esta línea. Creo que lo primero es traer o poner a los dos chicos, si tenemos dos chicos jóvenes, por debajo, delante de ahí, y después si tiene que venir alguna otra cosa, ya lo verá el club. Esa es la primera decisión que hay que tomar, y os lo dice alguien que sabe de qué va esto. Posiblemente nos ayude a que todo el mundo se ponga las pilas. Paco, en tu papel de entrenador, ¿vas a alzar la voz en el vestuario, vas a poner los puntos sobre la SIE? ¿Qué tienes pensado hacer para esa reacción? Y si has pensado en tirar la toalla, ¿has apelado mucho a la fe? No, 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 para nada, no tirar la toalla para nada, perdona que te corte, para nada, eso es lo primero, ahí estoy. Es posible que esta noche desde aquí me voy para mi casa a pasar estos días de Navidad con mi familia, y llegue y mientras voy en el coche esté roto, destrozado, que no duerma esta noche, pero mañana me levanto con más fuerza, y la primera solución es seguir trabajando, es seguir trabajando, y corregir un montón de cosas que no hay manera de que entren. Vuelvo a insistir, en una cosa tan sencilla, yo lo defino así, como la gestión de los descolgados, no por, lo defino así porque yo creo que es fácil que me entienda todo el mundo, es porque es una palabra que leí en un libro de fútbol, y está muy clara, cuando estás atacando, tiene que estar todo el mundo apretado en el otro sitio, y nosotros no apretamos a nadie, y eso es culpa nuestra, no es acierto de los demás, es culpa nuestra, se lo hemos puesto muy fácil, y eso es muy duro. Y lo que te decía, sobre tu papel, si vas a alzar la voz en el vestuario, ¿qué le has...? Yo de puertas para adentro soy distinto a lo que vosotros me veis aquí, soy distinto, pero de puertas para adentro, no tiene por qué saber cómo yo actúo dentro del vestuario, eso es una cuestión mía y de los jugadores. Lo que tengo que hacer, voy de frente, voy para adelante. Muy bien, gracias.